Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Dios te bendiga, te saluda tu amigo Miguel Páez. Hoy 5 de septiembre te doy la bienvenida a este matinal de mi vida en tus manos. Te hablaré de obvivencia total. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Primera de Juan 5.4 Cuando servimos a Dios lo hacemos de manera total o solo parcial. Es importante que sepamos que para el Señor la obediencia parcial en realidad es desobediencia. Por ejemplo, cuando los ejércitos de Arán amenazaron con atacar a Israel y el rey Joás fue a ver al profeta Eliseo en busca de sabiduría sobre cómo proceder contra tan formidable enemigo. El Eliseo le dijo a Joás que disparara una flecha por la ventana oriental. Por lo que proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha victoriosa sobre Arán. Ahora levantan las demás flechas y golpéalas contra el piso. En otras palabras, Eliseo desafió a Joás para golpear las flechas restantes contra el suelo como señal de confianza en que Dios ganaría la batalla. Lamentablemente, Joás golpeó solo tres de las flechas y se detuvo, mostrando que en realidad no creía en la provisión del Señor. Y debido a esta falta de fe, no obtuvo una victoria total sobre los ejércitos enemigos. No cometas la misma equivocación. Cuando Dios te pida hacer algo, ten fe y hazlo. Con obediencia total, no solamente en la plenitud de la bendición divina, sino en la victoria completa vendrán de la mano del Señor. Dile al Señor Jesús, confiaré en ti y te obedeceré de todo corazón. Gracias por la victoria. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios.